A cualquier hora del día, delincuentes en Valledupar salen a robar. Uno de los más recientes casos que se registró la mañana de este domingo en el barrio Cicerón Maestre quedó grabado en video aficionado, en el cual se percibe a dos sujetos, quienes con arma blanca intimidan a su víctima y le roban sus pertenencias. No contentos, lo apuñalan y huyen del sitio rápidamente. El hecho que quedó grabado en un video aficionado se hizo viral rápidamente a través de las redes sociales, generando fuertes críticas contra las autoridades de Valledupar. En el video se puede percibir cuando dos sujetos abordan a la víctima que se encontraba estacionada sobre una calle del sector en mención y mediante la intimidación con arma blanca le hurtan sus pertenencias. Posteriormente se escucha a uno de los ladrones decir, pégueselo, le señala a su acompañante que lo apuñale y huyen rápidamente en una motocicleta. Por el caso del barrio Cicerón, en medio del asalto agreden incluso al señor motociclista. ¿Qué se sabe de ese caso? Bueno, también es un caso que nosotros estamos realizando la investigación con nuestro cuerpo técnico de investigación, la policía judicial. Gracias a todas esas informaciones, gracias a todo ese material, acervo probatorio que tenemos, vamos a dar resultados pronto. Bueno, sí, estamos viendo que el delincuente está utilizando este tipo de maneras violentas. A las personas decirles la verdad, que sigan confiando en sus instituciones. Nosotros estamos haciendo todas las labores de prevención y cuando suceden estos hechos, con las investigaciones estamos dando con la captura de estos delincuentes. La gente, se le pide un poco de tolerancia a la gente, digámoslo así, de tratar de no enfrentar a estos delincuentes para evitar que no vayan a ser agredidos, que nos aporten la información, que nos ayuden a determinar dónde pueden estar, que nos den la información oportuna que nos lleve a nosotros, a que se garantice una buena investigación y dar con la captura de estos. Diferentes hurtos, hermano Armada, se registraron durante este fin de semana en Valledupar. Algunos de estos quedaron grabados en videos aficionados.